Hola, bienvenidos a la fin. Estamos por la inicio con la última plática de este ciclo. Esta plática se va titulada Astrofísica de la Armista y es impartida por el Dr. Sergio Milosa Bamos. Bueno, te voy a hablar como podré ir, pues, ¿de acuerdo? El Dr. Sergio Milosa Bamos realizó sus estudios en Cienciatura de Ciencias y Ciencias y Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1995. Reaccionó a ser publicado estudios avanzados en matemáticas en el Departamento de la Matemáticas de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido en 1996. Se va a hablar en la Universidad de Cambridge en el Departamento de la Física en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido en el año 2000. Desde el año 2001, el Dr. Milosa Bamos a laborar en el Instituto de la Astronomía de Ciencias como investigador popular. Su campo de estudio de la astrofísica es la astrofísica relativista, particularmente en el movimiento de 10 y a los fenómenos astrofísicos, la homología astrofísica y extensiones de materiales de la calentación. Su salida de interés son la astrofísica relativista, la calentación y la dinámica relativista, la calentación extradina, 10 y objetos comparados. Aún me da un fuerte paso, por favor. Gracias a todos, gracias por la vuelta de la astrofísica en el semestre. Voy a tratar de ser bastante breve, bastante rápido, algunos conceptos, sobre todo dado que supongo que para los ciencias físicos, y algunos conceptos de física que ya tienen. Conocidos de ciencias físicos también, muchos de ellos ya los conocen desde la secundaria a la preparatoria, pero solamente podemos modificar un poco. Y bueno, pues la intención aquí es platicarles acerca de algo que a mí me apasiona mucho, esta intersección entre la física y la astronomía. A veces pareciera que la astronomía no es parte de la física, pero sí lo es que también, de hecho la forma de llamar, que es astrofísica, es realmente una rama total de la física, un número de pruebas, una idea fundamental, las ideas que se tienen cosmológicas, o llevar a cabo, o llevarse, digamos, utilizar caros conocimientos de física que tenemos aquí en la Tierra, llevarlos hacia el costo. Díganme, nada más platicarles algo de la relatividad, muy brevemente, con tiempo de rodar para el grado de la gente, pero muchas veces la gente siempre nos dice que es relatividad, y relatividad es todo lo que la tiene una vez a su punto, eso es una suerte, la azura es una mentira total, la libertad de la relatividad es una teoría, bien establecida, muy bien hecha, fue popular de manera tuerca, por el ataque de los ciencias de los ciencias de la teoría de la relatividad especial, es decir, una nueva formulación de la mecánica, la que nos voy a dedicar en lo que consiste, y a la fecha pasamos de las pruebas experimentales, a las cuales ha sido su vendida. Esencialmente a veces piensa uno, este tipo de cosas, ¿dónde es arriba? ¿Qué es eso de la relatividad? ¿Qué se llama? Pues siempre ese ciencias tiene que ver dónde está un preparado, o en qué sistema de referencia está uno. Si ustedes le preguntan a cualquiera de estos dos observadores, por ejemplo, ¿dónde es arriba? Pues cada uno va a señalar a esta pregunta, la idea de los humanos, y los dos verdaderamente están en los ciertos, porque solamente hay sistemas de referencia diferentes, ambos están en lo correcto, simple y sencillamente hay que hacerle ganas de las transformaciones, un sistema de referencia hacia uno, para poder estar de acuerdo, y ver que realmente arriba su concepto. Para nosotros también lo tenemos muchas veces hacia la derecha, donde estamos apuntando en estas elecciones, donde es derecha o depende del sistema de referencia donde le damos nuestras emisiones y nuestros apuntas, así que nuestros apuntes. El principio de relatividad es el punto crucial para poder arrancar una nueva descripción de la física. El principio de relatividad, cuando nos tiene que ver primero, porque no es el sistema de referencia inicial, es sencillamente un sistema o un laboratorio, en los cuales todos los acelerómetros van a ser, o recuerden que nosotros, como seres humanos, tenemos un acelerómetro bien puestecito en nuestro cuerpo, que está en nuestro estómago, nuestro estómago es capaz de sentir aceleraciones, no lo veas en la montaña lusa, en cualquier modo que ve, o suerte también un día en el piloto que le vuelve a hacer este estilo, y van a ver cómo su estómago reacciona totalmente. Es una salón de los magnerinos en los ojos. No tenemos, por ejemplo, un velocidad en nuestro cuerpo, cuando tenemos una velocidad uniforme y constante, no se utiliza. Entonces, esencialmente, si nuestro estómago no sigue tembada, pues empezamos en un sistema de referencia inicial, en todas las direcciones. Este es un sistema muy sencillo, porque lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestra historia, es que las redes de la física se formulan muy fácilmente en estos sistemas de referencia inerciales. En fin, un punto crítico, ya saben, desde la secundaria, la recuperatoria, es que el sistema de referencia inicial permanece siempre, en un movimiento uniforme, o en un individuo, o está en reposo. Esa es la idea de este mismo. El principio de la realidad, la realidad, la realidad, creo que lo formulo, es que las redes de la física toman la misma forma que en todos los sistemas de referencia inerciales. Es una observación muy fuerte, porque recuerden que para nosotros los físicos, en principio, es porque para un matemático es una acción, es algo no demostrado, pero es una verdad que se extrae de la naturaleza por observaciones frecuentes, y saben, está ocurriendo a lo simple, entonces nos formularon una acción, como decimos a los físicos, un principio. Entonces, en estos sistemas de referencia inicial, los sistemas de referencia inicial, pues todos los sistemas de referencia inicial son equivalentes uno entre otros, solamente difieren mediante la transformación de la velocidad, esa es la idea. Y bueno, pues en esta institución nos va a estar en este tema, donde el método, vamos a ponerlo en el contexto de la Ciudad de México, Einstein, usaba este tren para poder pensar en sus experimentos en el acero, en sus experimentos pensados, nosotros los podemos usar en este bajo número de metros. En fin, la preparación para las interacciones es un punto muy importante que quiero hablar brevemente de discutir, esencialmente cuando uno hace mecánica clásica, mecánica plutoniana, digamos, lo que uno piensa es que las interacciones viajan una velocidad infinita, es decir, imaginen, por ejemplo, que hubo un bujo, que ejerce una fuerza esta vez, la interacción que se propaga sobre toda la mesa, y otro, eso es lo que digo que es muy larga y ya la cámara es una propuesta matemática para hacer la física plutoniana, y todas las interacciones en física plutoniana tienen una velocidad, la velocidad máxima de estas interacciones es infinito, se mueve instantáneamente, es por ejemplo mecánica plutoniana, si yo le digo dos planetas que están interaccionando entre sí mismos y internacionalmente el nuevo mundo no tiene que ya realmente reacciona a este movimiento, ustedes ya ya pararon del magnetismo, se vean a los físicos sobre todo, se han parado de repente que por ejemplo cuando tienen dos capas en el magnetismo si una se mueve la otra tardan un tiempo al sentir la reacción en que esta otra se movió, hay un potencial retardado, hay un potencial de vida y leche como se le conoce, entonces, este tipo de cosas que las han visto quizás no efectivamente porque tienen que ver con efectos relativistas, el punto es cambiar esta cosa por decir la altura de la línea esencialmente lo que dice es el principio de la línea con la suposición de que la velocidad de la luz es infinita, la velocidad de las interacciones es infinita, hoy en día sabemos perfectamente que esto no ocurre que es una velocidad máxima para el movimiento de la información, lo que hemos hecho en todos nuestros experimentos y todas las naciones y todas las naciones hemos tenido hasta la fecha nos hemos dado cuenta que la máxima velocidad de propagación de la información son 300.000 kilómetros por segundo y coinciden con la velocidad de la luz ondas gravitacionales ondas electromagnéticas varias interacciones de la luz que ya se mueven a 300.000 kilómetros y no hay nada más rápido que nosotros conozcamos el viaje a la naturaleza entonces Einstein modificó este principio de la relatividad de Galileo suponía la velocidad necesaria de compensación en el principio de la relatividad más la suposición en que la máxima velocidad de la cual la condición de la información es hasta si los 1.000 kilómetros por segundo la velocidad de la luz es un principio no necesaria que la luz por todo el lado podemos vivir y no hablan un registro más rápido pero bueno como todo el principio podría ser un momento que claro como sabemos ha sido muy corriente con todo lo que hemos observado entonces es una observación bastante coherente de hacer eso hace una vez que toda la mecánica miltoniana cambie totalmente porque ahora las intervenciones van a tener un retraso de su información y ahora por ejemplo si yo ejerzo una fuerza de la tierra y la muerte y la tierra ya que en la tierra en los 322 en los segundos le damos 8 vueltas a la tierra entonces para mi medición de todos los días pues cotidianamente en los 322 en los 322 en los 322 infinitos entonces no hay ningún problema con eso sino que cuando descalza astronómicas descalza el sistema solar más esta cosa ya no es fácil por ejemplo si el sol desapareciera o se apagara en este momento batallamos 8 minutos 13 segundos y entonces damos cuenta que el sol se ha apagado con un retraso en esa información por la velocidad de la que se mueven los botones que están emitiendo en fin una cosa que vamos a usar es un concepto que se va a ver que es un suceso que ocurre un tiempo de un día posible de enero por ejemplo ahorita el día el 4 de 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 2014 estamos aquí en la facultad recién eso es un entero a dos personas fueron los que plantearon estos fundamentos muy sólidos uno de ellos era Galileo el segundo Isaac Newton quien revolucionó totalmente los conceptos y las y la nacionalizó de alguna manera en la física no me acuerdo nada no me acuerdo ante nada a la taxa de la que hizo bueno como les dije fue realmente un recorrido de la velocidad máxima para las interacciones y eso estas tres personas han cambiado nuestro concepto totalmente a través de las cosas un concepto que voy a usar atento va a ser el movimiento de rojo movimiento de rojo es algo bastante bonito que se nos plantea en una caricatura en una situación rara donde está la bandera la cosa y el inspector la psicobótica y van se dirige en dirección hacia el inspector ok pero van tola el brazo hacia el inspector entonces qué es lo que pasa cuando tome el claxon desde el sistema de la creencia de la limón se emite una onda sonora esféricamente simétrica que está viajando a 300 metros por segundo contra la velocidad del somino ok si me acuerdo que se está viendo la tonelada hacia acá en el sistema de la creencia listo desde la planta de la rosa con el inspector pues estos hances de ojo estas ondas esféricas tienen ustedes entre creste y que estas están cada vez contando más y más y más es decir el inspector lo que percibe son tonos más agudos y la parte de la luz es que estos frenes de ojo sonora están separándose cada vez más y más y lo que están recibiendo son tonos más grandes este efecto se produce como el movimiento al rojo sonoro o el movimiento ojo esencialmente esto todo todo el mundo lo ha experimentado es simple esencialmente cuando nos separan en una cartera o escuchan una ambulancia a venir solamente cuando la ambulancia viene hacia los ojos que percibimos tonos agudos y cuando se va percibimos esos tonos más graves entonces escuchan como mmm ok eso es más o menos lo que uno percibe todos los potales han recibido de una manera en un momento la luz como también tiene poder son las torres entonces ahora aquí por ejemplo el patomón es foco entonces ahora también está viajando 300 kilómetros por segundo de luz pero va a tener esencialmente el mismo comportamiento entre cresta y cresta de nuestras alteraciones que tiene la luz pues cada vez van a estar más y más juntas el inspector va a recibir colores más hacia el azul hacia el azul y la parte de la rosa que se vive aplicada está separando más y más la longitud no lo veas más grande los colores van hacia los colores rojos para poder percibir esto en rondas electromagnéticas uno tiene que viajar a velocidades muy cercanas a las de la luz como los dios que ya han hecho todos estos espectáculos son velocidades muy grandes es un nombre y un gran proyecto y decirle a la policía que uno lo tiene oficial no, no, no lo que aparece yo no me hace ninguna yo lo que estaba viendo era un corrimiento hacia el azul y el lugar de ver seguramente largo lo que vi es el corrimiento hacia el azul y entonces lo que vi fue el color amargo verde y el semáforo y por eso yo pensé que tenía derecho para pasar no solamente porque lo que eso sí sería cierto pero tendría que llegar a la universidad como de unos 200 mil 5 mil kilómetros por segundo para poder percibir ese comportamiento hacia el azul en ese caso entonces hay que tener mirada donde suceda esto bueno aquí ya se los platiqué que pasa con los negativos hay como probablemente un cambio de color la frecuencia se acerca hacia los otros la frecuencia del medio de los otros azules y si la frecuencia se aleja de los otros la frecuencia de el simulio la frecuencia de la mente de los otros hacia el rojo déjame hacer buscar el profesor de otra parte interesante pero déjame una primera es porque es importante digamos así como vindo digamos con su teoría mecánica con una aplicación de fuerza muy útil que fue hacia una fuerza gravitacional pues ahí está que tenía que seguir ese camino entonces empezó a preguntarse no poder modificar no poder hacer una teoría gravitacional con efectos relativistas eso fue una de las cosas más impresionantes que se ha construido matemáticamente pero déjenme hacerlo más bien hacia la visión más moderna que tenemos y no como modelo de ideas entonces salga por eso a su visión particular la instancia de todo eso pero imagínense porque vamos a pensar a ver en todos los otros que tenemos en la astronomía de la edad pues imaginémonos vamos a preguntarnos para tener la pena tomar en cuenta o en algunos objetos pensar que pueden existir digamos efectos relativistas innatos en el mismo un objeto gravitacionalmente amarrado como digamos una estrella o a lo mejor un conjunto de estrellas o algo así como podemos tener un criterio para saber ahí si hay que usar una teoría relativista de la gravitación lo más fácil para poder hacer esto es pensar en un objeto que está en medio vamos a pensar en una partícula que está adotando el vector verde un objeto muy simple como por ejemplo el sol y un planetita que está adotando el vector verde bueno pues el equilibrio de fuerzas lo que tiene que suceder es que la fuerza centígrima que está creciendo el planeta digamos con la partícula de prueba aumentando sobre el cuerpo celular tiene que estar en equilibrio con la fuerza gravitacional del mismo entonces esto es la fuerza gravitacional tiene que ser la fuerza centrífuga la fuerza gravitacional o sea tomamos la red de miúdica de la habitación y aquí está se ve entre el cuerpo grande la crínsula que es muy chiquita la masa de prueba y dividido entre la distancia en la cual se encuentra orbitando la partícula alrededor de la partícula de prueba alrededor de la masa central o la masa más grande y lo largo de esto es que no más nos queda la fuerza centrífuga que está creciendo la partícula de prueba entre todo el objeto más masivo es simple y sencillamente va a desproporcionar la velocidad que va a dar donde tiene esa partícula dividida por un grado algo muy útil que uno siempre tiene que usar para los planetarios y las centulares entonces bueno les dejemos la cita con la masa chiquita la primera de esa actuación dividimos con esa masa chiquita y ahora dividiamos esta actuación que está aquí arriba entre uno sobre la velocidad de la luz al cuadrado otro es muy útil si hacemos eso entonces esta actuación de arriba queda que muestra que está aquí abajo y ahora vamos a tomar en cuenta cuándo estos efectos relativistas van a ser importantes estos efectos relativistas van a ser importantes cuando esta velocidad la velocidad que se mueve la partícula es muy parecida a la velocidad de la luz pues muy bien vamos a poner igual la velocidad de la luz entonces aquí nos quedaría c cuadrado entre c cuadrado nos queda uno y esta esta L que simplemente multiplicamos toda la relación por L y el resultado de la luz que nos queda es que este parámetro este número gm entre c cuadrado tiene que ser de la luz ese es un número importantísimo en la habitación de la luz este número esta cosa que está aquí gm entre c cuadrado tiene un nombre y se conoce como de radio de la habitación entonces un objeto de tamaño digamos será muy parecido a que entre c cuadrado está en un régimen perfectamente relativista bien vamos a hacer un buscar un segundo bueno aquí lo puse más formalito nada más que nos ocurre le ponemos un 2 a ese número porque es el número que sale cuando hace una realidad muy exacta entonces 2 entre c cuadrado entre c cuadrado y defino este radio que sea el radio Schwarz y el 12 en el que c cuadrado y bueno vamos a variar este papá que está aquí es el papá de aquí para diversos objetos que lo tengamos y bueno vamos a hablar de la superficie de la tierra vamos a preguntarnos cuánto vale ese aquí vale un punto rojo porque ese era el número 8 no nos importa la habitación realmente es muy delgado a 1 no va a haber efectos realmente importantes relativistas aquí en la tierra habitacionales la superficie del suelo vamos a la superficie del suelo más o menos eso nos da como 10 a la menos 6 tampoco el suelo no necesita una teoría relativista para poder ser muy general realmente solar pero ahora nosotros vamos a ver en la tierra que hay un poquito más altitud que es eso muy breve ahí nos da 10 a la menos 4 si nos vamos a una estrella la superficie es una estrella de electrones que son estrellas que más o menos tienen una masa de 10 masas solares que tienen más o menos 10 kilómetros algo así como imagínense 10 soles puestos en una vista que es una estrella que tiene un radio más o menos de aquí a la zona de la Ciudad de México eso más o menos da 0.3 uy esa sí es bastante relativista y si no es todo el universo todo 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 lo que conocemos en el universo eso se lo iba a decir más o menos da entre 0.1 y 1 es algo tremendamente relativista entonces hay objetos en los cuales sí tenemos que utilizar una realidad gravitacional y relativista para verlos escribir pero para hacer esto hay algo que es muy importante que se utiliza en la relatividad esta la relatividad esta realización relativista o poder tener una gran relatividad como la llamó Einstein sencillamente uno debe empezar con esto ¿qué es lo que ocurre en un gran de la vida? ¿qué es lo que ocurre en un gran esto ya los todos los chiquitos lo enseñaron muy bien ambos con la misma velocidad en un campo alimentacional y los experimentos de granulera o de la Pisa fueron los primeros que se hicieron con respecto a esto imagínense donde no había el ronja se usaba el pulso el pulso su presión antes de su pulso el cardíaco para poder pedir el tiempo entonces todo el tipo de errores que tenía lo bueno en su construcción fue que dos o de ellos con distinto peso caería al mismo tiempo hacia el suelo en fin el punto que hay que identificar es gracias a este primer experimento y todo lo que ha sucedido después de este es esencialmente que la gravedad produce aceleración entonces son muy equivalentes en lo de ambos ambos están hablando casi de lo mismo pues por ejemplo si yo quisiera quitar la gravedad que tengo aquí que tengo que hacer pues simplemente caer dejarme caer libre dejarme caer totalmente hasta que yo vaya a la misma velocidad con la cual debe caer un objeto entonces yo empezaría a flotar espero que hayan visto sus experimentos que hoy que se hace cuando por ejemplo llevan a ser astronautas a entrenar aquí en la tierra o suben un avión y lo dejan para la caída libre que eventualmente empiezan a flotar y no saben de dónde es derecha a la izquierda son unos segundos pero lo ocurre que no puede llegar hasta la velocidad terminal o a esta caída libre que se tiene entonces el punto crítico es que los campos gravitacionales pueden eliminarse pero cuál es la diferencia entre un sistema de referencia acelerado y un sistema de referencia no acelerado de un campo gravitacional ah pues muy sencillo fíjense ustedes si yo aquí estoy en este campo gravitacional de la tierra ¿cuándo vale el campo gravitacional si yo me alejo infinitamente de la tierra? pues vale semos infinitamente dejando de la tierra ya no hay campo gravitacional pero si yo estuviera en un campo en un sistema de referencia acelerado ¿qué sería lo que pasaría? en ese sistema de referencia acelerado pues en infinito la aceleración si la aceleración fuera bastante por ejemplo la aceleración también va a ir a un constante o podría ir incluso en infinito de acuerdo a qué tipo de cosas ambientales que no puede imaginar entonces yo puedo hacer una equivalencia solamente entre campo gravitacional y sistema de referencia acelerado localmente es algo que yo puedo quitar en una velocidad muy cerrada a mí no lo puedo quitar en todo el espacio solamente es algo local es una propiedad local ¿ok? y eso ya implica que uno tiene que usar cierta energía para poder trabajar este tipo de espacios al principio fundamental por la persona que se le ocurrió pensar esta equivalencia entre sistemas de referencia acelerados localmente y campos gravitacionales locales fuera este principio de equivalencia que se llamó el principio de equivalencia la manera de pensarlo es como existía el tren para poder hacer esto ahora se dice en el elevador se conoce así como el tren es el tren de ahí este es el elevador de ahí entonces posible y sencillamente como puedo quitar el campo gravitacional o simple y sencillamente dejarme caer de caída libre pero por ejemplo el campo izquierdo si yo quiero experimentar un sistema de referencia inicial algo con gravedad pues tiene lo que tengo que hacer simple y sencillamente moverlo en contra de lo que sería la verdad por ejemplo si aquí uno hubiera la verdad cuando yo lo tómito me acelerara hacia arriba sentiría una fuerza gravitacional hacia abajo esto es muy bonito explicarlo desde la película que nosotros nos vivimos espero que lo hayan visto de Kubrick donde para llegar para hacer viajes interplanetables hay una máquina una nave espacial que va girando totalmente entonces esa nave genera una aspiración estandrífica entonces los astronautas se sirven como en casa se sirven como en la película y la película en este lado donde está muy de moda también tiene este proceso que está bajando bueno otra cosa que ocurre muy interesante en física gravitacional son los años y ojos gravitacionales así como hay grandes y ojos que le digo digamos al movimiento relativo entre una partícula y otra así también cuando uno experimenta todas esas cosas en un campo gravitacional entonces bueno la cosa de espacio la manera de pensar lo que es la realidad es que es algo que está en la curva al espacio en el chodeo no solamente al espacio sino al tiempo hay varias maneras de producir esto pero formalmente esto fue una cosa que muchos imaginaban de pensar que la manera la razón por la cual partículas de prueba son aceleradas en la presencia de un cambio gravitacional es debido a que el espacio está curvo esto es la presencia de las masas y la energía produce curvatura en el espacio y en el tiempo esto generalmente se presenta lo muestro en una superficie muy sencilla de dos dimensiones nada más porque es casi todo lo que podemos imaginar todo lo que nos pasa matemáticamente raro por ejemplo aquí está una estrella y una arena y eventualmente es esta estrella una muy masiva con diferencia o sea eventualmente salen un rayo de luz lo que no puede nos da es que digamos el espacio está sumamente compactificado en las partes más cercanas a esta estrella entonces eventualmente un rayo de luz que digamos salida de color azul lo percibiríamos hacia afuera de color rojo hay un movimiento al rojo gravitacional ok esto es un poco más complejo de mostrar digamos el movimiento rojo estándar con efecto doble pero bueno esencialmente como les decía el espacio esencialmente está comprimido muy cerca de las superficies de la estrella ok entonces hay una normalificación del espacio y el tiempo también tiene una vibración es decir muy cerca de la superficie de un cuerpo masivo en los geologes se se dicta más lentamente en comparación con los geologes que se encuentran fuera de un campo de la vibración entonces por ejemplo si uno quisiera no puede ser tan rápido el de que uno a la superficie de una estrella de biotrógras para poder experimentar eso la película de las tiendas estelares de un tipo de efectos con un planeta que visita bastante más vicino por ejemplo que el planeta en fin una cosa que sí pasa que es muy interesante es la reflexión de rayos de luz pero la luz en este país es de las aplicaciones extremónicas importantes pero la luz al pasar por un campo gravitacional también es aburrida por él de alguna manera y eso es algo que nosotros no experimentamos aquí en la lluvia de alguna manera si yo lanzo esta luz hacia arriba yo creo que haga lo mismo que pasa cuando lanza un objeto masivo que sube y va simplemente le damos hacia arriba o hacia arriba hacia abajo y si tuviera bastante fuerza para no ser disfrazado por la mosca eventualmente este rayo esta luz saldría totalmente de la tierra eso es simple y sencillamente porque no hay suficiente masa aquí para poder experimentar eso pero pensemos como esta me propuso como se ha visto siempre que hay una curva el espacio tiene que estar curvo el espacio está curvo debido a la adolescencia de una masa entonces si viene una partícula de la luz eventualmente es enfrentada o cae hacia esta masa de la misma manera que hay cuatro vientos en el espacio eventualmente tiene que ser atraído o caer hacia esta masa que está produciendo esto de una manera de verlo es por ejemplo imagínense que somos un observador de la calle y que producimos al sol el pulsado entonces una estrella que normalmente estaría aquí ahora es un trayecto de la luz es esta y la percibiríamos en esta posición un efecto que tiene que ver con esta reflexión de la luz ahora muy bien que te dejan que explicarles por qué esto es importante esta solución es muy importante en la estrella mira que te va a hacerlo de una manera a veces que antes de hacer esto pues ahorita se me ocurrió hacer esta esta es muy bonita porque habla de la evolución de este lado entonces aquí lo vamos a hacer una conexión que tiene que estar en realidad de la maturidad generada o la orientación de la artista y la astrofísica que es justo el punto hacia la diferencia de la clase de la evolución entonces nada más que comenzamos con una primera cosa la canción es por esa no hay detalle ni duda eso es una definición del problema del principio de Pascal pero esencialmente si agarramos un parásito de fluido que se le va a asumir este mismo tiene una fuerza que actúa hacia afuera y es vinculada a un segmento de área de este tránsito de fluido que pusimos si está en equilibrio por ejemplo con un gas de la atmósfera por ejemplo ese mismo también está creciendo una fuerza equivalente ahí mismo y entonces estamos haciendo equilibrio de presiones bueno el principio de Pascal como dice es sumado como se puede envidiar la definición de presión la presión que se crece sobre la opción del fluido es la misma en todas las emisiones sobre la que actúa justo donde les acabo de platicar entonces ahora empezamos en una masa de gas tremenda y ahora la misma la misma que está produciendo esa masa de gas ya entra en juego en esta descripción mecánica entonces si ahora tenemos mucha mucha masa pues esta masa lo que está produciendo es una atracción gravitacional entre sí mismo para tratar de compactificarse pero ¿qué es lo que hace la presión? la presión avienta hacia afuera ¿ok? hay un punto de equilibrio muy importante es un equilibrio mecánico que se conoce en física como equilibrio hidrostático ese equilibrio es un equilibrio entre las fuerzas de opresión que van hacia afuera y las fuerzas de la verdad que van hacia adentro en astronomía por ejemplo a los astrónomos muchas veces hablan sobre nubes astronómicas y estas esencialmente se mantienen en diversas en el grupo de fuerzas de opresión como fuerzas de la verdad aquí está por ejemplo una de ellas a ustedes que les gusta estar viendo este tipo de cosas es la de la laguna en el 8 de un tamaño más o menos de unos 140 por 160 años luz que está a una distancia de la tierra de 100.000 años luz más o menos entonces es una cosa inmensa y uno puede pensar muy bien en este tipo de objetos como el equilibrio hidrostático ahora el punto crítico de estos objetos es que a veces en algunas regiones pequeñitas de ellos ok un poco más grandes de estas regiones en el sistema solar eventualmente se genera una inestabilidad y en estas regiones empiezan a nacer estrellas esta loca de estos es muy famosa y esta imagen del toque espacial esencialmente pues es muy bonita hasta que se le han visto antes lo que dice es que es una guardería de estrellas que ahí están naciendo estrellas son un intercambio estelar lo que está ocurriendo en estas imágenes en estas nubes que están bebidas en nuestra galaxia entonces pensemos un poquito si nos movemos fuera del equilibrio de presión y equilibrio gravitacional imagina primero que la fuerza de la presión es mucho más o es más fuerte más grande que la fuerza gravitacional pues entonces la nube tiene que expandirse pero el punto crítico es cuando la fuerza de la reactación es más grande que la fuerza de la presión entonces el toque empieza a colapsarse y colapsarse y colapsarse ahora pensamos en física de la central ¿qué le pasa a un gas cuando lo empiezo a compactificar? su presión aumenta su temperatura aumenta su densidad aumenta el punto crítico que quiero aquí mencionar es que la temperatura aumente ¿ok? entonces esta cosa empieza a calentarse a calentarse a calentarse piensen que lo que tiene que ser ahí es el hidrógeno ¿ok? empieza a calentar el hidrógeno hasta que llega a la temperatura crítica ¿una temperatura crítica para qué? para que el solito empiece a fusionarse de hidrógeno hacia él cuando esos nubes es en las partes más centrales entonces ahora tienen energía que se está liberando de las partes más centrales pero recuerden una vez la central que es presión presión también no solamente es fuerza por la cantidad de aire también no puede tener presión con energía por la cantidad de colombia ahora imagínense las partes más centrales de este colapso gravitacional empieza a generar energía en un grupo de cámaras más pequeño porque se está compactificando entonces hay una presión adicional que se le da a la creación de estos nucleares que se están generando en el centro de estos objetos y entonces de pronto se vuelve el colapso de la habitación cuando eso ocurre decimos que almas una estrella esta es la manera en la cual con la segunda estrella muy informalmente ya se los puso en la verdad la versión de la estrategia que se da el grupo y bueno realmente que es lo que ocurre el colapso es algo complejo es difícil de seguir numéricamente etcétera pero es algo que no sabemos muy bien cómo ocurre hacia el final casi teníamos por seguro que cuando eso pasa va a haber por lo menos un par de estrellas casi siempre las estrellas tienen parejas pero bueno no podríamos saber mucho la física es muy complicada para servir la humanidad entonces la idea general es esta es una nube fría una nube molecular y eventualmente hay un colapso de la habitación que genera por ejemplo una estrella como nuestros otros que se multiplica después de 5.000 mientras los próximos 10.000 millones de años más o menos llega a ser totalmente indestable y la superlícita más externa de esta estrella crece hasta formar una gigante roja que es más o menos una estrella que tiene un rango digamos estando aquí en el sistema solar un poquito más allá de la órbita de la Marte entonces eso es esencialmente lo que va a pasar con nosotros unos 50 millones de años y en sus etapas sonar las partes más centrales se colapsan digamos una estrella pequeñita que ya está sorprendida ya no por fuerzas de presión sino ahora por una presión que se conoce como una presión degenerativa que produce en principio la exclusión de Pablo pero en fin produce una estrella de esta escena de la Plata y de esta escena y una nervosa planetaria espero que todos se hayan asomado a través o a través de alguna momento y de una nervosa mexicana es algo muy 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 colorido muy 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 en fin desde las masivas evolucionan más rápido porque están quemando combustible más rápido tienen más temperatura por la misma masa que tienen entonces evolucionan mucho más rápido también se generan se vuelve superficantes en sus últimas etapas explotan el porqué y forman porque se colapsan hasta un punto y nada de eso no va a por nada voy a hablar porque ya tenemos un poco tiempo a ver pues bueno en fin entonces solamente lo que se puede hacer las vacas que este es el fin de máximo pueden tener intercambiado esta función de generativa que se publicaba esta función de generativa se produce debido a que los subriones de los constructores de todas y todas obedece al principio de institución del padre como espero que ya lo sepan ese principio no puede ese es el principio de institución y lo que dices que solamente los subriones pueden estar contenidos en cada nivel energético que uno tiene entonces la manera compartifica mucho a estas subriones específicamente a la energía y por eso la presión de santilla como unidad de volumen uno puede producir una presión que se conoce como una presión no térmica esta se llama a una temperatura de un gas tiene que ver con fenómenos cuantos así como hay una presión magnética se llama presión de creativa y es una presión no térmica siempre en las de novedad es una presión térmica esa presión de gas normal estas otras presiones son no térmicas se suman de ellas los objetos compactos que son soportados por esto por presión generativa de electrones se dominan en las claras entonces resulta que en algunos casos uno puede tener solamente las últimas reacciones que quedan en clara actualmente lo que son estos electrones generativos que se llaman en las claras nada más su historia muy brevemente fue el astrofísico medio de su mamá de Chalaseca quien descubrió estos objetos en una hoja de papel en la teoría cuando iba hace su doctorado de la edad de 19 años con el de India a Inglaterra con un parco de otras semanas le gustaba la aplicación de la política le gustaba la teoría de la utilidad mezclarlas y se dio cuenta que podía definir un nuevo tipo de objetos astronómicos obviamente muchísimas que se nos estén más memorados del área que comenzó hasta luego y aparte dijo cuándo era la base máxima que podían tener estos objetos antes de que fueran colapsados totalmente y la calculó de un minuto con un punto de cuatro más asomales entonces es muy bonita esa historia de Chalaseca las tres electrones se liberan en este caso de generativo por ejemplo cuando la energía generativa es mayor a la diferencia energética que también se ha contado el neutrón y el cotón que es más o menos un punto del electron box a estas energías lo que ocurre es un decaimiento que se conoce muy bien es como el proceso beta este es el decaimiento inverso beta entonces en lugar de producir electrones y cotones tomamos una leitona de 5 dólares para convertirlos en neutrinos y en neutrones entonces eventualmente esta leitonización que nos da una densidad de 10 a 10 kilos de un metro cúbico es tremenda escasica densidad nuclear los núcleos están volcándose cuando uno no se produce esta reacción este tipo de reacciones entonces esta reacción de generada o de generativa de electrones es muy importante entonces estas estrellas se las conoce como estas estrellas de electrones la primera persona inmediatamente después que les ocurrió cómo poder hacer un mecanismo semejante un mecanismo para hacer esto fue la Tau sin embargo la Tau la pensó para el sol fue una idea nada más de ver si el grupo del sol digamos estaba salvaguardando la operación de las nubes de electrones pero eso no importa lo que hay en el futuro fue después SWIFT un estorno gringo el cual lo aplicó totalmente hacia estrés el cambio lo importante lo hizo la Tau entonces bueno si la Tau hizo creer para su referencia para su competitividad pues también descubrió estrellas de electrones los dos primeros fueron los dos primeros no y ellos son más 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 en fin como estrellas de electrones las estrellas de electrones son complejas de ver por la diferencia la elección que tienen pero uno puede descubrirlas a través de cusadas sencillamente un cusado es una estrella manifestada que al final entre un video como ahí pero no tengo la cosa que la gente puede tener las de las de las 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 Este es Marco López de la Universidad de Cambridge, que se le gustan a los pulizales. Este es el modelo, así que eso se viene para explicarlo. Imagino una estrella, si son los campos magnéticos de ella, o no vamos para allá. En fin, ahí está. Los campos magnéticos hacen que la radiación solamente salga por los polos magnéticos. Ustedes igualmente es como si fuera un falo. Estos se tienen un falo en la radiación del mar. Se pueden tener unos flashazos, hay intervalos del tiempo muy seguidos. Con esos flashazos uno puede impedir la velocidad de vibración que tiene el objeto. Podemos hacer el cálculo de equilibrio vibracional que tendría, que es la fuerza centrífuga que está generando. Y se damos cuenta que la densidad que puede tener ese objeto anda como 10 a las 10 kg por metro cúbico. Entonces ese objeto no le queda más que ser de neutrones. No hay un objeto que pueda ser tan compacto o más que eso. En fin, esta fue la manera en la que se les ocurrió los pulizales. Y bueno, por eso fue escrito por Joseph M. B., que estaba haciendo su doctorado. Y por Joel Hewish fue el que recibió un premio Nobel. No solo por esto, sino por la construcción de los resultados que hizo. Y esta fue una de las partes que se dio en un aspecto de esto. Pero yo creo que tienen estas cosas, nada más para que lo vean. Es muy exacto. Es como de 1.6 milisegundos hasta 5 segundos. Y bueno, creo que ya sobreviviesen a más de los campos. Los campos son los que tienen un objeto social. Son como 10 a las veces más fuertes que los del Sol. Una estrella, cuando marcaba su línea, ya no le tiene tantas, digamos, reacciones. Se le va acabando el material que hay que llevar en su núcleo. Y esas estrellas son suficientemente masivas, digamos, arriba a las veces masas solares, más o menos. Se empiezan a economizar cada vez más. Llega un momento en que incluso se produce acero en el núcleo debido a todas las relaciones tecnológicas que están. Y el problema más grave es que, como ya eso pasa, las reacciones ya son en total. Es decir, en lugar de dar energía, requieren energía para poder separar a cabo. Entonces, en lugar de dar energía, está proporcionando energía hacia afuera. El sistema le está metiendo energía para que estas relaciones puedan seguir adelante. Y el colapso debe estar a la vez más y más rápido. Está poniendo energía en el sistema. Entonces, debido a esto, pues eventualmente empieza a incrementarse la relacidad. Y los átomos, los núcleos, digamos, están tan pegados que eventualmente, se reconoce, imagínense, cada vez es tan núcleo, la ansiedad es tan cerca de la ansiedad única, que los núcleos se tocan y reconoce. A ese lugar se produce una explosión y eso es lo que conocemos como una supernova. No basta para que tenga una idea de qué tipo de cosas. Esa es una supernova, el mismo ojo. Porque las velocidades a la cual se expresan cantidad de veces objetos, más o menos son dos distintos, no son dos segundos. Y la velocidad es más o menos un 10 a la 9, es la que aumenta la intensidad. En unos cuantos días una estrella que va a ser una masa supernova, brilla tanto como brillan todas las estrellas en la galaxia. Así es, para que tengan una idea. A veces, en el resto de estas explosiones, que van a ser una estrella de electrones, es una supernova. Lo que pueden volver a buscar en los que no tienen, es que si la masa es en unos 10, 15 masas solares, en la zona, tenemos por ahí, lo que crea es una estrella de electrones. Y si no, más arriba, digamos, para no fallar, de repente, masas solares para arriba, lo que quiera, como equivalente, es una supernova. Hay otro tipo de supernova, estamos con las líneas espectrales, pero bueno, aquí me importa la parte física, se conoce como el tipo 1, cuando una gana blanca le está rodando material a una visible, entonces, esencialmente, imagínense a una gigante roca, esta ya está en fase de gana blanca, y la gigante roca está cediendo el material, lo está levantando hacia la otra, le está cayendo gravitacionalmente el material. esta que está aquí, esta gana, eventualmente, nos ciega a incrementar tanto de su densidad, que eventualmente vuelve como una supernova, esas cosas son como supernovas de la gana, y no hay que manejar en que quede en estas cosas. Fíjate mi dedito, se hizo rápido. Ahora, si no puede ser que pueden ir a Youtube, o cualquiera de estas cosas, en redes, ahí está el ejemplo de ustedes, pues cómo se veía la luminosidad, es tremendo luminoso. Esto que están viendo aquí alrededor, es una onda de choque, que se está expandiendo, es una gran velocidad que se impactó, sobre el medio internacional que va a ver, y también lo que quiero que están viendo primero, porque viene una, que estaba llegando, son los libros de los libros, que salen de esa, de esa proporción que está ahí. Bueno, esto, nos agrastró, hemos experimentado en esta, 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 en este, en esta, en esta, de la mente del supermano. Pero vamos a hacer algo un poco más extremo, que es una cosa que se va a caer, eso es un algoritmo. Esencialmente, cuando hay demasiada masa en las etapas finales hay un encuentro final que queda en un ejemplo estable. Entonces, no puedes caer y seguir cayendo y seguir cayendo hasta que deje un hueco oscuro en la fábrica con la estructura del espacio-tiempo. Este es un concepto muy viejo, una de evolución, el concepto de una mujer vieja es muy viejo, y se llama John Mitchell. John Mitchell, nada más para que a veces no se le ha creído todo lo que hizo, pero bueno, fue una persona suplena de la Universidad de Cambridge. Aparte está el sacerdote, fue geólogo, astrónomo, fue el padre de la psicología, un concepto de estrellas italianas antes de que fuera. Inventó una base de evolución que, por supuesto, usó cada uno de ellos por su experimento, el cuadrado, la función inversa, el cuadrado de las distancias, etc. Entonces, fue una persona impresionante, y él fue la primera persona que inventó el concepto de la Universidad de Cambridge. Lo que Mitchell se imaginó fue muy sencillo. Imaginen, por ejemplo, una persona que estaba dando la superficie de la pierna y la zona de la pierna. Lo que vea es que, si estamos hablando más masivos, efectualmente, si lo lanzamos a la misma velocidad, pues cada uno tiene una menor altura, y así sucesivamente. Pero imaginemos que estamos con un haz de luz. Imaginemos que tenemos ese haz de luz, y ahora empezamos a incrementarla más a la Tierra. Entonces, lo que vamos a ver es que el haz de luz no puede salir. ¿Y cómo se ve este objeto desde el poder? Si la luz puede salir, pues se lo busca. ¿Qué raro debe de tener este objeto? El señor Mitchell lo preguntó, que lo pueden hacer muy fácilmente. Imaginen, por ejemplo, cuando toman el concepto de la velocidad de escape. Para la velocidad de escape, ya saben, la energía cinética, como la energía comercial gravitacional, necesariamente lo que uno quiere es que cuando llegue a esa partícula infinita, diré, con velocidad cero, infinito es el término que nos hace cero, es igual a cero, entonces tenemos un cero de energía total. Si ahora nos vamos a evaluar el raro que tendría la velocidad de escape, entonces encontramos esa velocidad de escape que requiere un grupo para escapar de un cambio gravitacional. Si va en esta velocidad, la ponemos como la velocidad de la luz, entonces nos queda este número que ya lo habíamos visto hace rato, entonces nos queda que el raro que debe tener ese objeto es el gm entre c al cuadrado que es el raro. Entonces un objeto que tiene un raro de gm entre c al cuadrado menor a eso, pues es totalmente oscuro, es un objeto negro. Ya en las teorías que tiene uno hoy en día y además se da cuenta que no puede ser estable, es el gm entre c al cuadrado, y la idea, digamos, la limitación clásica, es que no se comparifica hasta algún punto, algo que produce una singularidad, porque en ese punto, toda la base que teníamos se puede hacer ese punto, la ciudad se puede infilita, la curvatura del espacio se puede infilita, etc. Entonces, eso ya está dentro de esta región, pero no pueden pensar en que tienen esta superficie de este tamaño, el raro gravitacional, el raro de Schwarzman, y bueno, pues esa es la idea. Un objeto que tiene masa con raro menor a ARS, en sitio de luz puede escapar, pero bueno, espero que hayan visto este episodio de los Sipsons, y bueno, el primer compreso de gravitación, de la física de la vista, que hubo danas, ovejas, donde maltizó a estos objetos, como objetos negros, y aquello fue alumno de Amster, entonces, un objeto posonero, que es un observador, al tercer lugar observado, y ahora, porque ni siquiera la luz puede escapar de la plantación que tiene. Pero bueno, espero que hayan visto este episodio de los Sipsons, un objeto de Hawking, que es el mejor en medio, el otro hombre de Amster, que es el mejor en medio, que no le dio el libro de Hawking, de la entrevista de la historia. Efecto, ¡lean de todos! Bueno, hay un tipo de referencia, unas buenas, sobre los supermasivos, sobre los supermercados, que pasan en medio, los últimos, no sabemos si hay en medio, si existen en su fondo controversial, incluso hoy en día, están puestos nada más en la serie. Como vemos, los agujeros negros, que es mediante material que está rodeándolos, de alguna manera, o la referencia de los nacionales, que tienen hacia sus vecinos. Por ejemplo, si un hombre que no se produce junto a una estrella, otra vez, chupa todas las cosas de la estrella, y entonces, nos produce, por ejemplo, una simulación que se tiene, aquí, no es precisamente un agujero negro, que puede ser para los efectos, que les estoy aquí platicando, y que para un agujero, se le saca la misma cosa. Imaginen, por ejemplo, un hombre de gas que está agotando, y un agujero negro que está aquí, pues eventualmente, estas son las líneas proyectadas, casi claro, de agresión, si se le da esa atracción, de la tensión de gas, que tiene ese efecto, de la tensión de gas, y entonces, estas líneas de gas, que vienen de arriba, del propio techo cuerpo hacia abajo, y se quedan estacionadas, en un plano ecuatorial, en un plano de simetría, y entonces, empiezan a girar estas partículas, alrededor de la masa central, generan un disco de agresión, y esta cosa se crea un poquito más así, a veces, en algunos objetos, más allá de lo que se platicaba, por ejemplo, de una estrella gigante, por ejemplo, que está, por ejemplo, una mujer negra, que se da botones, pues eventualmente, está agotando sin material, del lado de la sanitaria, del problema enorme, porque está ejerciendo, esta estrella sobre esta, y recuerden que esta tiene mucho más masa que esta, entonces, esta gira sobre la propuesta, y genera este tipo de cosas, hay un montón de simulaciones, que se han hecho, con respecto a esto, por ejemplo, aquí les voy a dar una, en esta, en esta, en esta izquierda, es una simulación, es una caricatura, nada más de lo ocurre, y aquí pasan varios fenómenos, incluso hay veces que, uno puede ver, en las partes más centrales, o no se están produciendo jets, en direcciones antiparaleras, que sobresalen, este objeto central, en la misma, entonces, esas son, son, son cosas clásicas, que ocurren, para también la película, que se dan, porque hacen muchos escándulos, de esto, esto es una simulación, que se hizo, de cómo se veía, un disco de creación, alrededor de una mujer negro, pero desde los principios, de los noventas, ahorita les voy a mostrar, el Pedro, que hicieron eso, o la serie, este tipo de cosas, son los que salen, tienen un disco de creación, o que, y si lo viéramos, háganme cuenta, que esto es una simila cordilla, que está aquí, yo lo estoy viendo, como así, en esta dirección, entonces, la parte de abajo, que estoy viendo, esta parte, ok, es esta parte de abajo, que yo naturalmente, no vería, pero, hay tanta, deflexión de la luz, como fuerza gravitacional, que eventualmente, si la veo, y la veo como esto, esta es la curvatura, de la parte más exterior, que está formando, los rayos de luz, entonces, bueno, pues aquí está, como se ve, aquí está, vean ustedes, la rodilla, como se las puse, la parte de abajo, ok, como la estoy viendo, la parte de arriba, es esta que está aquí, y la más atrás, es esta que estoy viendo acá, y bueno, pues ahí están, y aquí están, y dentro de esa simulación, que hicieron, es muy poquita, y lo recordarás, una gran cosa, es la película, de este live, que están a los millones, que están a los millones, que están a los millones, de las personas, que hicieron todo esto, pero al final, tiene que estar, por ejemplo, es decir, que esta es una simulación, exacta, orientacional, obviamente, es muy bonito, verla, toda una simulación, toda una simulación, elevada, a la pantalla, en fin, como les decía, la luz es curvada, para la presencia, de datos gravitacionales, estos árboles, que están viendo aquí, no son, debido a eso, sinceramente, piensen que tienen, los objetos, esas galaxias, están muy distantes, están abiertos, y en medio, de algunos, algún ambiente masivo, eventualmente, lo que estamos, pasa por estos medios masivos, funcionan como un lente, gravitacional, amplifica, la señal, y la distorsión, entonces, vemos, este grupo de marcos, que ocurre, que está explicando, el número, llegado en el año 2018, y es una copa, que van con el transorio espacial. Algo que es bien, impresionante, de ver, toda la potencia, de la continuidad especial, es que lo hacen, los subdomínicos, debido a que pasan, los cambios, adecuados, o coordenadas, actualmente, vemos que, hace los objetos, se van a marchar, de la luz, y acá se van a recordar, las cosas, por si quiero, que nos hagas esto, porque hay unificado, algunos trabajos, a lo largo de esos, son muy importantes, se imaginan, por ejemplo, que tenemos un día, que este esco, que nos trae hace rato, y está realizando, materiales, de alguna manera, en esta dirección, y hay una nueva de choque, que podemos nosotros, identificar, la luminosa, y la vemos en un puntito, que se está moviendo, en esta dirección, pero supongamos, que se está moviendo, a una velocidad muy cerca, de la velocidad de la luz, como esto, entre otras, en la velocidad de la luz, y está, en un ángulo, en esta dirección, nosotros, estamos acá, estamos esperando, en el cielo, y eventualmente, lo que vemos, es una pelotita, que aparece aquí, y después está acá, y después está acá, bueno, ok, pues fíjense ustedes, cada vez están más cerca, de nosotros, pero ahorita, que se está moviendo, muy la velocidad, muy cercana, a las grados, eventualmente, lo que uno puede ver, es que como yo aquí, lo que estoy metiendo, es velocidad igual, a la distancia, en el tiempo, pero esa formulita, ya no está ni adaptada, como estoy en un fenómeno, relativista, entonces, yo, como les decía, es facilísimo, mostrar esta expresión, una primera, casi normal, un delante, más o menos, pero casi se puede ver, cuando las ciudades, están llegando, muy rápido, yo estoy sintiendo, que se está moviendo, cada vez más, más rápido, porque está más cerca de mí, entonces, hay una, sobrevaloración, de la velocidad, de ese objeto, y eso produce, lo que se conoce, como, movimientos, superlumínicos, por ejemplo, a veces, se le va a impedir, que los ciudades, cuatro veces, la velocidad de la luz, seis veces, la velocidad de la luz, cuando son falsas, simple y sencillamente, eso lo que nos está diciendo, es que lo que estamos viendo, es un objeto, tremendamente relativista, estas observaciones, por ejemplo, son un artículo, de un hecho, que se ve en el 94, que fue el hecho, de la Lucía Rodríguez, en el Instituto de la Psicología, y Félix Villabel, en Francia, y en el que nos trae, el sexto, aquí está, por ejemplo, en la parte más central, la velocidad, de uno de esos jets, y vean como, en algún momento, empieza como a salir del Egipto, y ahí está el Egipto, se está separado, se está separado, y las observaciones son, periodos de días, aquí están las fechas, y en unos días, uno puede ver, que este objeto, corresponde, cuatro veces, en la velocidad, de la luz, 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 con un aumento supermítico, en la galaxia. En fin, por lo tanto, vas a tocar con esto, como va a ser muy rápido, en la cosmología, uno tiene que pensar, en todo el universo, cómo está, ya le dije, el universo, como un todo, es, un objeto, por si solo, gravitacional, y requiere, de la probabilidad, Entonces, esto es simple y sencillamente lo que uno hace es pensar en un principio logotónico de que vivimos en un lugar común y corriente, y que las leyes de la física son las mismas aquí y en otro lado del universo, entonces eso es lo que hace todo muy fácil. De ahí entonces, la consecuencia de este principio logotónico, es que todo ese objeto es otro, y eso es esencialmente lo que vemos en un universo. Y bueno, una de las cosas muy importantes que vemos, imagínense si ponemos galaxias por todos lados, pues eventualmente deberían estar colapsándose, pero no lo vemos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que tenemos una decisión de estas bases, es esta ley de exposición del juego que tenemos, y eventualmente, pues eso hace ya muy complicadas las cosas, porque nos ponemos en un lugar donde el tiempo está en el eje vertical, en la distancia del eje horizontal, pues eventualmente si nosotros estamos aquí en la época presente, entonces echamos hacia atrás, esta es otra cosa que está en la distancia sobre nosotros, ¿ok? Hacia atrás ahora vamos a estar más y más y más y más juntos, entonces ese es el momento, digamos, de lo que se conoce como la gran explosión, donde todo salió de un punto, y está acostumbrándose hasta ahora, porque no se está acostumbrándose hasta ahora, pero no se está acostumbrándose hasta ahora, no se está acostumbrándose hasta ahora, pero no se está acostumbrándose hasta ahora, y entonces, vean ustedes, el problema que nos viene ahí, pues en este momento yo no sé dónde está esta galaxia que está acá, pero yo veo esta galaxia que está viendo aquí justo en este punto, donde yo estoy recibiendo esta señal luminosa que me está viviendo hoy en día, pues cada vez que yo veo lo que estoy viendo es el pasado de las mismas, hoy en día no está esa galaxia, no lo sé, para poder saber que yo tengo que construir un modelo gravitacional para poder hacer un modelo cosmológico gravitacional, pues todo esto, no quiero entrar en todo, en todo este detalle, pero esencialmente, en los cuales el universo se está expandiendo, pues digamos, la fuerza gravitacional lo está tratando de frenar, ¿qué es lo que debería pasar sin pensar muy luscamente? Bueno, pues si gana la expansión, el universo se expanda por siempre, si gana la fuerza gravitacional, tiene un momento en que se esfuerza esa expansión y el universo se recolabra, o sea, vuelve a unidad a otro estado de singularidad, a otro estado de Big Bang, que nos puede empezar a repartar, digamos, se expande ahorita, colapsa, y otra vez se vuelve a expandir, y a lo mejor otra vez vuelve a colapsarse, etc. Lo que hemos visto hoy en día es que hay una fuerza de unidad más fuerte que está acelerando rápidamente al universo hoy en día, y el universo, como lo vemos hoy en día, está expandiéndose, y va a seguir expandiéndose por siempre, y se va a agravar un estado muy frío, que es que también el gas que se está expandiendo, es que va a pasar más y más frío. Para poder entre esta dinámica del universo, uno tiene que introducir, digamos, de manera muy tradicional, un concepto de materia oscura, que resulta que la materia que la percibimos hoy en día, la materia que vemos hoy en día en el universo, no es suficiente para poder arreglar con los casos gravitacionales, y formarse de ellas, de bases, astrónomos, como nosotros que estamos viviendo el universo, entonces tendremos que tener más materia, y esta manera de aplicar, o de alguna manera, aplicamos la teoría, o dejamos la teoría gravitacional igual, pensamos que existen partículas de materia adicionales, esas partículas de materia oscura, no saben ustedes, es muy recurrente este tipo de ideas en esta economía, como les digo, o es eso, o es materia oscura, o hay que modificar la verdad. Si vamos hacia energía oscura, si vemos que el universo se está expandiendo más rápido, lo que debería hacer, pues hay una fuerza como la revolución, como la que caverá, y entonces lo que se ha hecho para no modificar las situaciones gravitacionales, lo que se ha hecho es pensar que existe una energía oscura que está más misteriosa que la materia oscura, es un porcentaje energético, estas cosas son, la energía oscura que se está produciendo, no tenemos ni idea que hay, la energía oscura, la materia oscura, poco sabemos que hay un 25%, otro signo de integración, y lo único que conocemos es esta clase, de todo lo que nos rodea y de todo lo que conocemos en el universo, solo en un lugar, muchas personas nos hemos puesto a pensar acerca de vivir un video, si mejor el universo está pensando fantasmas en la realidad por todos lados, si lo que no se hace es modificar la verdad. Pero en fin, aquí es una de las puestas de grasa, el tamaño relativo del universo, uno es hoy a día, el tamaño que tiene, a estos 14.000 millones de años que tiene hoy en día, entonces todo lo que se puede generar del universo, ninguno se colapsa, el universo siempre está en expansiones, y se podía mucho más grandes. Uno puede echar trocas hacia atrás, esto es lo que se hace, 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 incluso hoy en día, donde podemos ver la temperatura del fondo de microondas que tenemos, lo podemos echar hacia atrás, y llegamos hacia una época muy interesante, donde hay altas energías, pero una física, aunque fácil y fundamental, pero de cierta manera, de cierre. No sabemos un día cómo funcionan las cosas aquí, más o menos entre los tres primeros minutos del universo hacia acá, la física la conocemos muy bien, con nuestro pelada, pero es complicada. Entonces, esto es todo por aquí.